Que más del 90% de metros en el mundo son férreos, yo les sugiero que decidamos por trenes neumáticos previendo cualquier incidente grave en la línea 12 que pudiera opacar sensiblemente nuestra administración. Tiene que ser férreo y está firmado por diversos funcionarios del sistema de transporte colectivo incluyendo al actual subdirector de operación. No tiene finanzas, no tapa baches, no construye puentes, no compra vacunas, no construye metros. Nos enteramos por la prensa que existe una vacante del subdirector general de mantenimiento desde hace varios meses. ¿Qué ha pasado ahí, directora, en este tema? ¿Por qué no se ha nombrado alguna persona? La vacante del subdirector general de mantenimiento, doctor Gaviño, es que yo hoy soy la subdirectora general de mantenimiento. O sea, el metro tiene tantos problemas que decidí durante este año tomar esa posición doble. Hay que reiterar que por estatuto el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia, de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades. Entonces, usted no era la responsable, digamos, de esta área y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio? A ver, yo soy la directora general del metro, solamente. ¿Ya habían identificado esta zona que ya estaba pandeada? No, no hay esa información, no es verídica. Gracias. La fiscalía tiene un trabajo y estamos seguros que lo va a desarrollar hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuál sería entonces, doctora, la justificación para mantener en el cargo a la directora del metro? Es la quinta vez que haces esa pregunta, Adrián, y por supuesto ya la contesté. Entonces, no estamos cubriendo absolutamente a nadie y actuamos de manera justa. Porque en cualquier país del mundo sucede una desgracia así y hay responsables. No se castiga, como lo hacen aquí a los chivos expiatorios, se exhibe a un o dos funcionarios y se acabó. Sino, en este caso, desde luego que cuando menos debería de renunciar el secretario de Ola Pública de Peña Nieto. Nada más que este señor esparza... Gracias.